Bienvenidos a PorsiTips de Bínifos. En este episodio de PorsiTips hablaremos de la tensión del lechón desde su nacimiento. La tensión y cuidado de los lechones neonatos es de vital importancia para el desarrollo de los animales durante las siguientes etapas. Por ello, las siguientes recomendaciones te servirán para llevar a cabo acciones preventivas al nacimiento. El calostramiento. Es muy importante la ingesta del calostro dentro de las primeras 4 horas de vida del lechón. Cada lechón debe de mamar calostro de su madre biológica en tiempo y forma para tener una mejor sobrevivencia y tener inmunidad contra los desafíos sanitarios. Amamantamiento del lechón dentro de las primeras horas de vida. Sobrevivencia de la camada. Dependerá en gran medida de la correcta tensión al parto, ambiente confortable para el lechón, calostramiento en tiempo y forma y las acciones que se realicen dentro de las primeras 24 horas de vida del lechón. Ajuste de camadas dentro de las primeras 24 horas. Muy importante cuidar la regla, todo dentro, todo fuera. Los movimientos deben planearse al mínimo posible de tal manera que solo se ajustarán lechones de camadas numerosas hacia cerdas que los puedan aceptar en donde tenga una teta disponible para amamantarse. Revisión de tetas funcionales y revisión de historial de la cerda en la hoja de registro. Son herramientas muy importantes en esta acción de adopción-donación. La atención al parto y la calidad de las cerdas paridas determinan en gran medida un buen desarrollo de lechón durante su lactancia. Se puede ejecutar acciones de reacomodos de lechones entre diferentes camadas de la misma sala de maternidad cuando se tengan muchos lechones nacidos vivos, cuando ocurran fallas en cerdas lactantes como muertes o agalactia. La medición en la efectividad del trabajo realizado en granjas es fundamental para tomar medidas preventivas y correctivas. BIMIFOS. Nutrición para una vida mejor.